Sé que tú quieres Es que su amante recibe Por su hermosura y eso lo siento Porque la quizada me llora de viejo Aunque sigue aplastando sus ojos negros Aunque se vuelva a cantar con mis amigas Con las mujeres que muda que nos miramos Encontramos la forma de nos miramos Encontramos la forma de nos miramos Cuando nos miramos Cuando nos miramos Ya saluda ¿O qué? ¿Qué? 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 Música 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 Música